Final 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 Puedo Perder Je 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 Por Qué Me diste lo peor de ti Por qué me quedo en la mitad Y por que un tiemplo te amé Y no sabrás cómo te amé, nunca sabrás hablar de amor, solo abrirás heridez No he sido nada para ti, no seré, no serás ese amor a recordar Solo olvido para ti, no seré, no serás, todo sabe a desamor No lloras todas mis palabras, solo puedo perder Para ti, no seré, no seré, no serás ese amor a recordar Solo olvido para ti, no seré, no seré, no seré, no seré, no seré, no seré No seré, no serás ese amor a recordar Solo olvido para ti, no seré, no serás, todo sabe a desamor No lloran todas mis palabras, no he sido nada para ti, no seré, no serás No serás ese amor a recordar Solo olvido para ti, no seré, no seré, no serás, todo sabe a desamor No lloran todas mis palabras, solo olvido para ti, no seré, no serás, todo sabe a desamor